hola chicos qué tal cómo están todos soy vero de un mes chanés y en este vídeo vamos a ver las monedas que se utilizan en japones pues para no hacerles largo esta tenemos moneda de un yen que equivaldría como un centavo o algo así no se puede comprar absolutamente nada con esa moneda después tenemos 5 yenes 5 yenes que te puedes comprar con 5 yenes nada lo que puedes hacer hizo ir a un templo y hacer una donación porque a los dioses les gustan las monedas de 5 yenes después tenemos 10 yenes qué se hace con 10 yenes que puedes comprar pues en realidad tampoco no podrás comprar más que algún pequeño muy pequeño dulce para algún para los niños después tenemos 50 yenes 50 yenes ya te puedes comprar por ejemplo un jugo 100 yenes equivale a un dólar más o menos y con este te puedes comprar un té por ejemplo una coca-cola y la más grande denominación en monedas son 500 yenes con este ya puedes darte el lujo de comer una comida bien servida o más o menos bien servido sea una comida sencilla muchas gracias por ver mi vídeo los quiero para ahí